Nuestro compañero inspector Gustavo Estrada López nació el 4 de diciembre del año 1973 en el departamento de Chinandega. La Policía Nacional inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana en el municipio de El Realejo, en Chinandega. Bueno, estamos agradecidos primeramente con Dios, con el gobierno del comandante Daniel Ortega, porque en Nicaragua es uno de los países más seguros. Cuando se invierte plata en seguridad, se invierte en desarrollo económico. El municipio de El Realejo está muy contenta porque poco a poco ha ido desarrollando y ha sido bendecida por Dios. No solo tenemos hospital, tenemos bomberos y ahora pues el relanzamiento de la policía. Sí, porque tenemos quien nos respalde y sabemos de qué, a dónde acudir, ¿verdad? Y siempre, como le digo, la policía siempre al frente de todas nosotras, ¿verdad? Y no solo las mujeres, también danle protección a los varones, ¿verdad? A nuestros niños. La estación policial lleva el nombre del inspector José Gustavo Estrada López y estará al servicio de la población a las 24 horas del día para atender cualquier tipo de denuncias. Estadísticamente, El Realejo, el año pasado no registró ningún homicidio y su tasa de denuncias es bastante baja. Prácticamente es un municipio muy seguro y también hay una cosa importante que hay que ver la colaboración de la población, ¿verdad? En cuanto a seguridad ciudadana y humana. Tenemos una muy buena coordinación. Ahí tenemos los jefes de sectores, en todo caso, que están atendiendo de manera preventiva. En la visita a las familias, en la asamblea de seguridad ciudadana, en las diferentes reuniones, en los diferentes espacios. En todo, pues nosotros incluimos siempre a nuestra institución, en este caso, nuestra policía. El municipio de El Realejo es un lugar muy seguro, un municipio para turistear, donde las personas que nos visiten se pueden sentir tranquilas por caminar en las calles, porque no van a tener ningún problema a la hora de transitar. El trabajo de vigilancia y patrullaje en el municipio de El Realejo ha dejado buenos resultados en los últimos meses y el compromiso es continuar en esa vía, les informó Concepción Pozo.